El día de ayer martes 17 de octubre fue el gran debut de Kimberly Flores como cantante de regional mexicano, cobijada y de la mano de su esposo Edwin Luna líder de la tracalosa de Monterrey fue que la popular influencer arribó al escenario para interpretar junto a él por primera vez el tema la persona correcta, la guatemalteca estaba muy emocionada pues al fin llegó el día que esperaba con tantas ansias y desde temprano se encontraba ya en el lugar de la presentación en donde le esperaban algunas sorpresas ¡Qué belleza! ¡Mira! ¡Qué guapo ese hombre por Dios! ¡Ah! ¡Mira! ¡No jodas! ¡No! Miren esta hermosura que me llegó, dice Eva, ¡qué regalo atrasado! ¡Miren hasta el bolso! ¡Gracias mi Eva y Ricky! ¡Al fin tengo mi Barbie que tanto soñaba! ¡Y aquí las flores hermosas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Gracias mi Eva y Ricky! ¡Miren! mis miedos nos alejas con tu paz por las afuadas del mundo quedas con alegrías y todas mis fantasías con perdiz de realidad porque no hay nada ni nadie en esta vida ni tampoco la otra vida que nos pueda separar y 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 típica mujer que no canta sale casi encuerada en todo lugar donde dice canta muy triste ver espectáculos como este el hombre más ciego al que feo canta pobre mujer se aferra a hacer algo que no es y no tiene porque hacen eso que feo cantan ridículos no pues ni como ayudarla pobrecita dios lo que hay que ver en estos tiempos que es esto y esto solo por mencionar algunos pues había hate hasta para aventar para arriba pero ahora es el momento de que tu me cuentes que opinas te gusto la interpretación de kim? te gusto el nuevo dueto de la polémica pareja? es momento de que escribas tu comentario y 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